Te doy gracias mi señor por brindarme tu perdón, me has llenado de alegría y tu me diste salvación Te doy gracias mi señor por brindarme tu perdón, me has llenado de alegría y tu me diste salvación ¡El me dio gozo! Cuando lo siento en mi vida siento un gozo especial, que ese gozo que yo tengo nadie me lo puede dar Tengo ganas de cantarle, darle mi adoración, pues el gozo que me ha dado me ha llenado el corazón ¡Ese gozo que yo tengo! ¡Se lo debo a mi señor! Porque antes que yo lo amara, él me dio de su amor ¡Ese gozo que yo tengo! ¡Se lo debo a mi señor! Porque antes que yo lo amara, él me dio de su amor ¡Y a mi diablo! Con gozo para el señor Tu amigo que me escuchas, yo te quiero aconsejar Dale tu vida al grito, que el gozo te quiere dar Él te acepta como eres, no importa tu condición Lo único que necesitas, que le des tu corazón ¡Ese gozo que yo tengo! ¡Se lo debo a mi señor! Porque antes que yo lo amara, él me dio de su amor ¡Ese gozo que yo tengo! ¡Se lo debo a mi señor! Porque antes que yo lo amara, él me dio de su amor Así como David cansaba, yo también quiero cantar Así como David danzaba, yo también quiero danzar Si el espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David Si el espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David ¡Ese gozo que yo tengo! ¡Se lo debo a mi señor! Porque antes que yo lo amara, él me dio de su amor ¡Ese gozo que yo tengo! ¡Se lo debo a mi señor! Porque antes que yo lo amara, él me dio de su amor ¡Ese gozo para ti señor! ¡Y para ti señor! ¡Se lo debo a mi 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 señor! ¡Se lo debo La Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David Yo l embroidery, yo clases, yo la doy Yo la doy bien y yo la doy bien ¿Quién es eso? Tampita broma Música Música